Buenas tardes. Acá continuamos con el ciclo de conferencia Mujeres Protagonistas organizado por la Escuela de Fonoaudiología, donde hemos organizado una serie de entrevistas a distintos profesionales, entre ellos profesionales nacionales e internacionales, que nos van a contar acerca de cómo fue, digamos, su protagonismo dentro de la disciplina y que se van a enmarcar y encuadrar dentro de este marco de Mujeres Protagonistas en Fonoaudiología, que lo vamos a transmitir durante el mes de mayo, en alusión al festejo del Día del Fonoaudiólogo, que en nuestro país se conmemora el día 12 de mayo. Hoy contamos con la presencia de una colega internacional, que es la licenciada, en realidad doctora, Pia Villanueva Bianchini. Buenas tardes, Pia. ¿Cómo estás? Hola, Manu. Muy bien, gracias. Yo voy a leer un poquito acerca de su trayectoria profesional y ella después en este marco nos va a contar un poquito cómo fue su experiencia y su protagonismo dentro de la disciplina, teniendo en cuenta que estamos en países distintos y que por ahí los títulos tienen como alguna diferencia en relación a los títulos nuestros, pero como experiencia para nosotros es muy rico y muy importante, y más su trayectoria a nivel profesional de lo que ella nos cuenta como ha sido hasta el momento. Bueno, Pia es fonaudióloga, reside de la Universidad de Chile, es especialista en motricidad orofacial, es subespecialista en administración y TSA, es licenciada en fonaudiología de la Universidad de Chile como títulos de grado. Es magíster en ciencias odontológicas, doctor en ciencias de la cognición y además es profesora titular de la Universidad Nacional de Chile, además es pionera en todo lo que es la formación de títulos de cursos de formación en el área de la motricidad orofacial, está a cargo de diferentes cursos sobre la temática y además una cosa muy interesante que ya seguramente en realidad nos va a ampliar después cuando nos cuenten la entrevista es que esto lo rescate de su currículum es que, bueno, que en los últimos 19 años ha sido reconocida por incorporar la genética en el desarrollo de la ciencia fonaudióloga. Parece como algo muy importante y muy beneficioso para nuestra disciplina. Para ello tiene escrito ya sea capítulos de libros, libros y también es investigadora, por lo cual tiene becas de reconocimiento en su trayectoria disciplinal. Además de eso, también publicaciones en revistas internacionales. Bueno, Pia, la verdad que un currículum totalmente amplio y que puede abarcar ya sea lo que es lo clínico, lo académico, como que has podido hacer una conjunción de todo eso y en este marco de estas conferencias por ahí nos interesa que nos cuentes un poquito en relación a cómo has logrado y cómo fue tu protagonismo dentro de todo esto que yo pude leer y recabar de tu currículum. Bueno, no sé por dónde partir. Lo primero que se me ocurre fue rescatar, no es muy sincrono, no es histórico, pero rescatar lo que hablaste de la genética. Bien. Hace un tiempo, casi 20 años, se nos vino a la cabeza la idea de poder demostrar las bases genéticas del trastorno específico del lenguaje. Sabemos cuando vemos a un niño en la clínica que a veces su hermano, su papá, su abuelo tuvieron dificultades para aprender a hablar. Bueno, y se me metió en la cabeza la idea de postular a fondos concursables, que generalmente son internacionales, porque estudiar genes, me refiero a la genética desde los genes, es súper caro y nuestra realidad en Chile no permitía estudiarlos aquí. Y se me metió en la cabeza postular un proyecto y haciendo las cosas bien serias y bien ordenadas nos ganamos este proyecto que nos permitió empezar a trabajar con la Universidad de Oxford. Y todo esto te lo cuento por el protagonismo femenino, porque cuando me enfrento a un laboratorio, viste que hay que entrar a un laboratorio a hacer los análisis genéticos, nosotros no hacemos los análisis, los hacen los genetistas. Pero el líder de este equipo era un fonobiólogo. Entonces digo, bueno, ¿sabes? Necesito hablar con algún genetista que trabaje con nosotros y lo primero que me dicen, ¿pero usted es médico? No. No, mentira. Me dicen, ¿usted es doctora? Sí. Ah, ¿es médico? No. Soy doctora de grado, doctor, del PhD. Ah, ¿y qué profesión tiene? Fonobióloga. ¿Qué hace aquí? Vengo a contratar un genetista para trabajar. ¿Usted? ¿A nosotros? Primero, no sé si tanto el género, sino que también la profesión. O sea, no es al revés. Los fonobiólogos trabajan para otros miembros de la salud, no estos miembros para el fonobiólogo. Por supuesto, con el tiempo y bien simpáticamente pudimos hacer entender que la larga es un proyecto en el que buscan los genes del trastorno específico del lenguaje, con unos fondos atómicos de una universidad tan enorme como la Universidad de Oxford. Y hoy en día somos todos muy buenos amigos. Solo que la primera reacción frente a lo que no se espiglaba hasta ese minuto. Bueno, esto es como muy lindo y muy importante porque en realidad aquí en Argentina nos pasa que nuestra disciplina surge, o en realidad de primer momento, de medicina, ¿sí? Entonces no tiene autonomía propia. Recién ahora estamos andando en un camino muy largo donde vamos teniendo como un poco más de autonomía y vamos viendo cuántas otras aristas más podemos, digamos, tener en un trabajo colectivo, interdisciplinario, que realmente podemos, somos una profesión que en realidad no depende de otro, sino que tiene autonomía propia. Y en relación, por ejemplo, a los roles y esto de los distintos roles que fuiste cumpliendo en lo que fui leyendo de tu currículum, ¿no? O sea, que pudiste ser académica, pudiste trabajar en la clínica, pudiste ser investigadora. ¿Cómo fuiste como tomando todo esto? ¿Cómo lo fuiste incorporando en tu vida? Al fin y al cabo yo creo que todo pasa, o sea, no hay algo planificado. Inicialmente mi enfoque era clínico, yo quería aprender a tratar pacientes. Me fui a la Facultad de Odontología a pedir un cupo en un curso que no existía. Entonces le digo, mire, yo necesito que usted me forme desde el área odontológica. Y me dicen, pero solo pueden ser dentistas. Yo no sé cómo se llama en Argentina, pero ¿cómo se llama un monito con el que juegan los niños que tú le pegas y el monito se acuesta y vuelve? Los punching bales. Ok. Lo que son así inflables, bien básicos. Sí, sí, un punching bal. Bueno, nosotros lo llamamos el mono porfiado, con el que juegan los niños, el que le pegas y se vuelve. Entonces, a mí que me digan, no, esto es solo para dentistas, no porque esté peleando contra el dentista o contra el médico, sino que, perdón, yo no quiero ser dentista, quiero que me enseñen para que podamos trabajar en conjunto, quizás sí puedo entrar a las clases de grado, aprender casi que los nombres de los dientes, porque en mi época, en la formación fonoaudiológica, no había una formación en el área de la motricidad orofacial o del sistema estomatognático, como se ha llamado históricamente. Pues, aparece alguien, porque siempre hay un angelito entre medio, una persona que ve un poco más allá de lo que siempre se ve. Me dice, mire, si usted está interesada, ve, dura, pero se somete a las mismas condiciones, exámenes, pruebas, excepto que si hay una cirugía usted no va a operar, pero tiene que dar su opinión, etc., como un profesional del grupo. Fue lo mejor que me pudo pasar. Estuve un año en forma voluntaria, en el fondo, porque no es que tuviera yo que pagar ni a la facultad ni ellos a mí, no me cobraban, pero yo atendía la mitad de mis horarios, ellos me permitían ser formada y yo recibía esto, y la otra mitad yo atendía a los pacientes en forma gratuita dentro de la facultad. Finalizó esto pudiendo entonces demostrar la importancia del fonaudiólogo en el equipo de dentistas, y poniendo así como una bandera, en esa época eran muy pocos fonaudiólogos en Chile, entonces... ¿En qué año fue esto? ¿Te acuerdas? Digo, para remontar cómo viene la historia, ¿no? Claro que me acuerdo, fue el siglo pasado, en el año 92, cuando me recibí de fonaudiólogo. Qué bueno, porque en realidad... Más y treinta. Más y treinta, bueno, ahora como para un poquito, te ponen un número, pero en realidad reivindica mucho nuestra profesión, y eso de que vos decís, cómo fuimos ocupando los lugares, y esos lugares fueron determinando, más que nada, nuestra posición dentro de la disciplina, ¿no es cierto? Y en relación a todo lo que es tu trabajo, bueno, en todo lo que es la formación de posgrado y de grado universitario que vos, que tienes a cargo, o cómo lo vas manejando, cómo se maneja eso allí. Mira, nosotros tenemos, como por niveles, por mucho tiempo dábamos cursos, desde la Universidad de Chile, yo trabajo en la Universidad de Chile, media jornada, hace que estoy bastante ahí, por mucho tiempo dábamos cursos, lo que se llama de educación continua, o de perfeccionamiento, estos diplomados, o cursos, que no son muy pequeños, pero son, qué sé yo, de cuatro meses, o de un mes, y siempre teníamos el anhelo de dictar títulos o grados, porque la realidad en Chile es que terminas tu formación como licenciado en fonaudiología, este grado, y con el título de fonaudiólogo, pero en Chile no se dictaba el grado de magíster o de doctor, o el título de especialista o subespecialista, entonces estuvimos mucho tiempo trabajando para eso, y la Universidad tiene ciertos requisitos, entonces nos pedía que muchos de nosotros tuviéramos grado de doctor, para poder ser profesores, y finalmente este año, logramos sacar el programa de magíster, en fonaudiología, y por lo tanto estamos teniendo las primeras clases, los primeros alumnos, yo no sé si puedo dejar el Instagram, ahí lo pueden buscar, que es mi nombre, FIA-VILLANUEVA-VILLANUEVA-VILLANUEVA, un audióloga, después si lo puedes escribir, pero ahí aparecen los llamados, y los primeros grupos de alumnos hacia el magíster, y el año 2016, pudimos dar por primera vez la especialización en motricidad orofacial, ¿allá también se llama motricidad orofacial, o sistema informático? No, estamos, si se llama motricidad orofacial, nosotros específicamente en la Universidad de Córdoba, estamos en un cambio de plan, en el plan viejo, en realidad el plan 90, que es el que está vigente hasta ahora, que todavía se llama, en signatura, se llama sistema tomatagnático, pero en realidad el plan nuevo, ya se llama motricidad orofacial. Y Pia, en realidad tus ubicaciones y demás, están específicamente hechas en relación a la motricidad orofacial, o tu concepto es un poco más amplio, ¿cómo es eso? Lo puedes contar. Si resumimos esto en como 30 años, que es lo que tú acabas de mencionar, o 28, para salvarme, los primeros 10 o 12 fueron exclusivos en motricidad orofacial, todos los artículos publicados, científicos que pueden buscar en PAPMED o en Cielo, tienen que ver con ortodoncia, odontopediatría, cirugía maxilofacial, y cómo la fonaudiología trabaja en conjunto con esto. Y el pregrado se resume en dos libros, que publicamos hace un tiempo. Este que tiene todas las bases, que es el que yo me imagino que tú llamas sistema tomatagnático, que es la base anatómica y fisiológica, y el que te mostré primero, que tiene que ver con la evaluación y el tratamiento en pacientes con distintas patologías del espectro de la motricidad orofacial. Y después de eso, aproximadamente en el 2008, no, miento, en el 2000. Qué horror la vida, cómo pasa. Empezamos con esto de la genética, y hay que ser justos. Efectivamente, si tú me dices, bueno, ¿dónde eres más científica, en genética o en motricidad? La investigación clínica, en peso, en cuanto al factor de impacto de las publicaciones, siempre la investigación clínica es más baja. Y la genética, como es leída por tanta gente y tiene un nivel de desarrollo tan masivo, desde la genética del cáncer hasta síndromes, etcétera, efectivamente, artículos en genética debo tener 10, que es mucho menos que lo otro, pero en peso científico son enormes, porque es un tema que injustamente pesa más en el ámbito académico. Claro, bien. Entonces, por ahí lo que sí se podría decir, que en realidad, este contenido tan macro, por así decirlo, pudiste, digamos, hacer esta abstracción y bajarlo a la fonaudiología, hacer una construcción de lo de la fonaudiología, sería algo así. ¿De la genética, dices tú? Sí, desde la genética. Ah, pucha, lamento decir que no. No. La idea, no. No, está bien, me parece importante también la sabiduría de la nación. En la parte de motricidad, es clínica pura, o sea, esto que estamos haciendo con el frenillo de la lengua, con las caras, con los músculos, funciona o no funciona. O sea, le enseñamos a tragar a un paciente, ¿hay que seguir haciéndolo así o no? O sea, evidencia clínica sustentada en trabajo científico. Mientras que la genética exclusivamente se llama investigación científica básica o dura, que son las ciencias básicas, y efectivamente es ir detrás de la respuesta de cuál es el gen o cuáles, en el lenguaje siempre son muchos, cuáles son los genes que respaldan el trastorno del lenguaje. Y la idea de bajarlo, efectivamente, bajarlo, porque a alguien le tiene que servir esta información, pero es para respaldar el hecho de que si a ti te llega un paciente que tiene trastorno del lenguaje, debes saber si sus antecesores, debes recabar la información si sus antecesores tienen o no algún problema del lenguaje. Porque existe un tipo hereditario y otro tipo ambiental casi puro. Entonces, le damos las bases genéticas a esta patología y a este paciente que uno ve en la consulta. ¿Cómo ha atravesado a ustedes allí en el país esta situación de pandemia que hemos tenido que cambiar un poco la práctica que teníamos desde lo académico, por ejemplo, en donde las clases presenciales no pueden ser dadas en este momento y hubo que pasar a todo a lo no presencial. ¿Cómo lo están atravesando ustedes? Mira, desde lo académico, yo tiendo a ver las cosas desde el punto de vista positivo, aunque sea muy pequeño el punto de vista positivo, pero desde lo académico, yo creo que podemos agradecer el hecho que, al igual que ustedes, tenemos una geografía muy extensa y, por lo tanto, la gran mayoría de la educación está centralizada en Santiago, que es la capital y las personas de regiones que están muy lejos de Santiago, siempre se veían desfavorecidas de los cursos después de ser egresados de fonobiología. Así que llevamos, yo te diría que casi más de 10 años impartiendo clases online para egresados. ¿Sí? Ah, bien, bien. Por lo que seguir con cursos de posgrado online, casi igual. No todas, pero bien. Ahora, el pregrado ha sido muy difícil, básicamente porque si tienes una asignatura teórica, ok, grabas, preparas la clase, ya. Pero si tienes una asignatura práctica, abra la boca, toque el paladar, toque las, mire, esto es blando, esto es duro, ¿cómo transfieres eso? Cuando además las realidades son súper diferentes. O sea, hay gente que no tiene acceso a internet, hay personas que están viviendo solas, hay otros que están a cargo todo el día de un enfermo. O sea, las diferencias de la vida o de la salud mental de hoy de nuestros estudiantes es otro mundo. Entonces, para muchos será incluso más cómodo estar en pijama, escuchando las clases. Quizás será hasta mejor no tener que desplazarse por horas, en Santiago, con tráfico, pero para la gran mayoría es un conflicto. Y también para los académicos, yo también agradezco, tengo hijos adolescentes, de los que no me tengo que preocupar si duermen, si no duermen, si comen, si no comen, pero tengo académicos compañeros que tienen niños pequeños, en que el día entero están a cargo de su familia. Entonces, ha sido una transición siempre enriquecedora, pero dura, dura desde los dos lados, desde los estudiantes que tienen que estar horas conectados a internet, y eso económicamente y psicológicamente influye, y desde los académicos también que es complicado. Y desde el otro punto, desde el punto clínico, por mi especialidad, me ha tocado también tener pacientes que se vienen a hacer la cirugía ortognática, por ejemplo, a la capital, y luego vuelven a su ciudad. Entonces, el atendimiento por telepráctica, no te digo que era el 80%, era el 2% de mis pacientes, o sea, uno que otro, por lo menos la forma de conectarse ya la tengo incorporada, sin embargo, hoy es el 100%, el 100% de los que dicen que es bueno, porque hay muchos que dicen, mira, me da susto, o no tengo tiempo, o yo como mamá estoy trabajando, ¿cómo pretendes que esté contigo en la consulta? Y de los pacientes que tengo en telepráctica, ha sido maravilloso, porque el momento, ya es 100% con los padres presentes, lo que es un super plus, no viene alguien y te lo deja en la consulta, se va y después lo viene a buscar, sino que está ahí, y además tienen mucho tiempo con ellos en la casa, por lo que pueden hacer muchas actividades, pueden incorporarlo, casi como una entretención en el día, yo te digo, ha bajado muchísimo, económicamente hablando, ha sido un caos, y debemos decir que llevábamos ya 5 meses de un conflicto social, enorme en Chile, que también había arrastrado un problema de que los pacientes no podían llegar, efectivamente, pero las protestas no se podía cruzar, pero el desafío de preparar clases online, mantener entretenido el paciente al otro lado de la pantalla, y brindar resultados. Digo, bueno, o sea que demuestra también, si nos volvemos a la evidencia, demuestra que en realidad esta práctica también puede ser llevada a cabo a través de la telepráctica, que me parece como muy importante, y a nivel de país, ustedes, esto ya lo venían implementando, o fue, digamos, una implementación a raíz de esta situación pandémica, digamos, que hemos tenido, porque aquí en Argentina pasó, que un poco se empezó a implementar a raíz de la situación que hemos venido como teniendo, entonces, los colegios que les plazaban los conaudiólogos un poco, empezaron a mirar cada situación de distrito, digamos, de forma particular, eso desde los clínicos, desde lo académico, también hay que empezar a pensar en esto, digamos, cómo nos va atravesando esta situación, y cómo hacemos esta conversión, y un poco nos pasa a la misma realidad que tienen ustedes, pero bueno, ¿ustedes esto lo venían llevando adelante, o fue algo nuevo, sorpresivo, que apareció ahora? Bien. Así, en forma masiva, y en la formación de los colegios, y de las escuelas donde van los niños, o de las universidades, en forma masiva, es una reacción absolutamente en momento de la pandemia, y yo te diría, nosotros empezamos las clases en la universidad, generalmente cercano a la primera semana de marzo, eso es la historia, yo te diría que en la primera semana de marzo, ni nadie de nosotros pensó que esto era una realidad total, nadie se lo tomó, no digo que lo tomáramos superficialmente, es que es un hecho difícil de digerir, y ya cuando nos vimos con cuarentena obligatoria, cada uno en su casa, a reaccionar rápido, porque tampoco puedes dejar a los estudiantes sin clase, porque me tomo tiempo en hacer una clase, tengo que ya tener todo listo, y fue un trabajo, yo diría las primeras semanas nos volvimos un poco locos, pero ya, mira, yo decía ayer en un, esto es lo que sienten los internos de fonobiología, todo es para ayer, todo tiene que ser preparado a la perfección, y muchas veces es la primera vez que lo hago, entonces es la mejor forma de ponerse en el lugar de los internos, que vienen de una formación pseudo-teórica mucho tiempo, y ahora pum, ahí están, en el hospital, y tiene que acentuar un paciente, o tiene que sacarle las ondas, estamos como internos, lo que es súper bueno, porque nos mueve a cambiar la rutina, y a cuestionarnos muchas cosas también. Bueno, entonces quiere decir que el protagonismo no lo perdemos nunca, y vamos como haciendo, desde lo que nos va tocando, y la evidencia, vamos como cambiando roles, y vamos poniéndonos en diferentes lugares, ¿no es cierto? O sea que, esa posibilidad también, y nos da de alguna manera la disciplina, porque es una disciplina que trabajamos con la comunicación, trabajamos con el lenguaje, pero lo vemos integralmente, o sea, no podemos separar nada de eso, entonces digamos, sería como un poco esto, ¿no? En virtud de lo que va pasando, cómo nos vamos adaptando a las nuevas situaciones. Nosotros ahora incluso estamos dictando cursos que tienen que ver con cómo adecuar, eso que uno ya sabe hacer, a la telepráctica. O sea, soy especialista en motricidad, yo veo solo pacientes de motricidad orofacial A, sí, sé bastante, sí, sé bastante, y qué hago para conectarme, cómo hago para compartir la pantalla, cómo te doy permiso para que uses mi mouse, y juegues en mi juego, todo ese tipo de adaptaciones, de verdad, yo por lo menos, cero, y no solo lo tecnológico, sino que también las adaptaciones de cómo llamar la atención de un otro, porque nosotras podemos estar aquí 20 minutos mirándonos y pasándolo bien, pero un niño va a estar atendiendo a las moscas, cómo llamar la atención, cómo mantener a los padres motivados también, cómo preparar los materiales, porque en telepráctica uno prepara más materiales que nunca, porque tienes que tener todos los planes aquí, en el escritorio, por si el plan A no funciona, etcétera. Así que hemos estado dictando unos cursos muy exitosos, cortitos, muy cortitos, de tres horas, en los que se entregan las adaptaciones de la telepráctica a la fonobiología en distintas áreas, en motricidad, lenguaje, en voz, etcétera. Y lo, ¿cómo se dice?, emocionante de esto, es que considerando que estamos en un momento en que económicamente nadie está bien, los cursos están al min y costo, así muy, muy baratos, de tal forma que esto no sea una actividad con fines de lucro, e incluso el margen del curso se dona completamente a una fundación. Y eso, digamos, vos después podés compartirlo para que todos los otros profesionales puedan acceder, digamos, a estos cursos pequeños y demás, porque digo, en este momento, en esta instancia, me parece que es muy buena información, muy oportuna para lo que venimos, bueno, transcurriendo, más que nada. Lo pueden buscar en redes, que el Instagram es aguirre-villanueva, son dos apellidos. Pero, si prefieres que después lo mandamos directo. Ahora lo mandamos directamente. Bueno, Pia, la verdad que ha sido un gusto un poco tenerte en este mar de mujeres protagonistas, ¿no? Dentro de lo que sería la fonaudiología y agradecer desde ya tu invitación, o sea, que hayas aceptado nuestra invitación y que puedas haber compartido tu experiencia y, bueno, y que puedas dejarnos de algún modo o de alguna manera este protagonismo dentro de nuestra disciplina, ¿no? todo lo que has podido ir transcurriendo. Esta parte, muy agradecidos. Y, bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por recalcar a la mujer. En general, por lo menos en Chile, las fonaudiólogas son casi todas mujeres. O sea, en la fonaudiología casi todas son mujeres, pero es cierto que nos ha tocado así, nosotros llamamos punta y codo, y de a poco marcando un territorio. Así que muchas gracias por recalcar eso. Y feliz día, el fonaudiólogo. Bueno, muchísimas gracias. Estos videos van a ser puestos durante todo el mes, como yo te conté antes. Bueno, la idea es conmemorar a nuestra disciplina, más que nada de esta manera, ¿no? O sea, cambiando un poco el paradigma de lo que veníamos haciendo, que puedas hablar solamente de lo que vos haces, sino cómo has transcurrido o cómo ha sido todo tu legado de alguna manera para llegar a lo que hoy nos estás contando. Muchísimas gracias y estaremos en contacto.